La América con Gamboa por la izquierda, medio estorbando el árbitro, señor Suárez, su tiro directo, bien la reacción de Rodríguez. Levantando con las palmas de la mano la dirección de la pelota por encima del travesaño para provocar el primer tiro de esquina. A Muchastegui la baja oportunidad para Sague, tiro, Larios desvía. La ofensiva rojiblanca retoma el rumbo del juego, pero el portero de los cementeros tiene un día inspirado. Dedicado al incansable, el aguerrido, el grande, el guardián de la portería, la leyenda, quien defendió nuestra playera, nuestra historia, nuestro orgullo. Pablo Larios Iwasaki, Zacatepec te lleva en el alma. Hola, bienvenidos a Zacatepec en el alma una vez más. Mi nombre es Elena Montes y esta tarde estamos, bueno, de manteles largos con la arquitecta Patricia Izquierdo. Buenos días, Pati. Buenos días a todos. Y con el arquitecto Víctor Manuel Escobar. Muy buenos días a todos. Es secretaria y subsecretario de Obras Públicas, respectivamente, del gobierno del estado. Y hoy tenemos un recorrido por el nuevo Coruco Díaz. Así es, les vamos a dar un recorrido por las instalaciones y los avances que llevamos a la fecha. Perfecto, arquitecto. ¿Cómo se siente de trabajar en este proyecto tan importante? Bueno, muy contento, sobre todo que es un estadio que va a contar con toda la modernidad, con todo lo que pide la Federación Mexicana de Fútbol. Y va a ser un estadio digno para todos los morelenses y para un gran equipo. ¿Tú, Pati, esta responsabilidad tan grande que es la construcción del estadio de Morelos? La verdad es que sí, el gobernador está muy comprometido. Es uno de los proyectos más importantes para el estado. Para la afición que sabemos es de mucho corazón aquí en esta zona. Y bueno, ahorita te vas a percatar de algunos de los espacios, ¿verdad? Que incluso hemos tenido la oportunidad de recorrer otros estadios para ir mejorando los espacios que aquí ahorita va a contar el Coruco. Y uno de ellos incluso esta área de precalentamiento y todo que, bueno, ni siquiera el Azteca lo tiene. Entonces vamos a estar ahorita mostrándoles. Bueno, insisto, estamos todavía en la obra negra, pero el avance en esta zona, pues ya la verdad es que ya es considerable. Y es muy importante, pues vamos a dar un recorrido por el nuevo estadio. Fútbol es pasión. Fútbol es entrega. Fútbol es amor. Fútbol es Zacatepec en el alma. Como cada martes tenemos mucha información. Hoy hablaremos sobre los porteros de nuestro equipo. El entrenamiento que realizan día a día. Y el color. En esta zona es la rampa. Aquí va a estar la rampa de acceso de los jugadores ya directos a la cancha. Digamos que estamos entonces en la zona de vestidores. En la zona de vestidores, exactamente. En planta baja están vestidores, está enfermería, está gimnasio, el área de precalentamiento, el área de baños, regaderas, hidromasaje también van a tener. Incluso están una plaza de acceso y también está el área de prensa. Aquí es donde vamos a recibir a todos los jugadores porque van a entrar, van a accesar aquí al espacio. Aquí entran los camiones ya de los jugadores de ambos equipos. Y esta viene siendo como el área de recepción. Pero pues es la idea de que aquí esté el escudo del Zacatepec en el momento de recibir a todos los jugadores. Que reciban los visitantes el escudo del Zacatepec. Claro, claro, esa es la idea. En la vida hay porteros de todo. No se dice idioma, sino idioma. Pues así nos los corrigió el portero. ¿Cuál portero? El que nos dio la clase. ¿Qué aquí da clases un portero? Se trata de un alumno que pues... ¿Dio vos, profe? Me siento profe o de una vez le entramos a la examinada. Vengo como hacha. Pero hoy hablaremos del hombre que decide ser distinto al resto del equipo. El que se atreve no a enviar, sino a recibir y detener. En un alto total el balón, desde donde parte el buen o mal juego de todo un equipo. De donde se puede ser héroe o villano. El portero o guardameta. Según la Real Academia de la Lengua, portero es persona que juega en un equipo deportivo. Y defiende la portería para evitar que entre la pelota, arquero o guardameta. El portero es la estrella solitaria e incomprendida del fútbol. Héroe o villano. Amigo o enemigo. Pero siempre brillante y decisivo. El que parado bajo tres postes defiende el orgullo y el esfuerzo del resto de sus compañeros. Una gran atrapada no hace de ti el mejor guardameta. Lo mismo que un error no te convierte en el peor. Lo que no se entrena, no se juega. Nada me enseñó más en la vida que haber sido portero de fútbol. Albert Camus. El arquero es la columna vertebral del equipo. El equipo de Zacatepec ha tenido grandes glorias que han escrito. Con base en sudor y lágrimas, su nombre en la historia del fútbol mexicano. Pero hoy reconocemos a dos grandes. Quienes formarán parte de aquel histórico equipo de la selección mexicana de 1986. Estorban del árbitro, señor Suárez, su tiro directo y en la reacción de Rodríguez. Amuchaste y la baja oportunidad para Zague. Tiro, Larios desvía. Estaba al girarte. La detuvo Larios. Todavía el remate a Larios otra vez. Pablo Larios Iguazaki y Nacho Rodríguez. Ambos, no solo referencia de nuestro equipo, sino del balompié nacional. Del gordito. Del gilum. Vive. Si tenés vocación de arquero, hacelo. No te vas a arrepentir. Te lo aconsejo yo, Amadeo. Pero yo me la aguanto, bien tranquilo y entero, este oficio de arquero, con nervios de acero. Puedo disfrutar y soñar que en un vuelo, como el gran amadeo. Con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar. Con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Mantente conectado a launión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo de 7am a 3pm Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos Y en Twitter, arroba Unión de Morelos Tu periódico La Unión en constante evolución La Unión, el periódico más leído en Morelos ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito Y cuando está por meter el gol Se va la señal Eso no significa que estés de mala suerte Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima Por eso cámbiate a Megacable El mejor cable de la ciudad y a un precio justo Contamos con los mejores canales en novelas Entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable El mejor cable de la ciudad Y a un precio justo Esta es la imagen ya de la maqueta Mucha gente que pensaba Incluso llegaron a decir que no contábamos con la maqueta Sí, sí está Estamos trabajando de manera muy coordinada Para poder tener todo listo Como puedes ver La cancha sigue conservando esa interacción que tiene tanto el público con los jugadores Están muy cerca Están muy cerca Tenemos aproximadamente 7 metros en los laterales Y casi 9 en las cabeceras De contracancha Están escenificadas allí el área donde están los jugadores Pero todavía estamos viendo la posibilidad de enterrarlas un poquito Para que no obstaculicen la visibilidad de los que están atrás Entonces ahí nada más están así como informativas Pero vamos a considerar el hecho de no afectar la visibilidad de ninguno Entonces estamos trabajando también el hecho de que el estadio sea accesible Accesible para todo tipo de personas De personas con discapacidad Todo lo que es seguridad Nos lo pide directamente la federación Y nosotros estamos poniendo el plus con la seguridad y la accesibilidad Que nos están dando para personas con capacidades diferentes No con discapacidad Muchas gracias por presentarnos la maqueta Y vamos a seguir en el recorrido Claro que sí Vamos a seguir en el recorrido Vamos ya físicamente a que vean los cuerpos Que nosotros ya estamos trabajando Pulman de Morelos presenta Vamos a ver un poco del trabajo que realizan día a día los porteros en los entrenamientos Para ser un buen portero tener ganas Y estar loco Porque el que dicen que para ser portero hay que estar loco Este, profe, bueno los porteros no tienen ninguna oportunidad Los delanteros, los demás jugadores sí ¿Qué tan difícil es esto? Yo creo que es la posición más bonita del ser portero Porque no te puedes equivocar Este, atrás de los delanteros están los medios De los medios el defensa y atrás del defensa está el portero Atrás de nosotros están las redes Entonces no hay ninguna equivocación Hay que hacer las cosas exactamente De ser un héroe a ser un villano Así es, así es Pero esta posición es lo más bonito que hay en el fútbol ¿Usted como experiencia ¿Qué es lo que más le gusta de la posición? Mira yo siempre lo he dicho que la posición del portero no es un deporte Es un arte ser portero Porque para pararte atrás y agarrar un balón, tirarte Esto es un arte la portería ¿El trabajo físico es más de cualquier posición de fútbol? Sí, tú trabajas normal con el equipo Lo cito una hora antes a los porteros Trabajamos lo que es la portería Y pasan con el equipo a hacer lo que les pone el preparador físico ¿Posteriormente otra vez con ustedes? Sí, termino con centros casi todos los días ¿Qué es lo que más trabajan? Mira que ellos están empezando mucha fuerza Abdomen y piernas El portero tiene que tener una muy buena pierna Y abdomen para tener la fuerza suficiente para llegar a cualquier balón ¿Todos los días es un trabajo físico? Todos los días trabajamos lo que es la portería Mucha reacción Por si tengo dos porteros de mucha experiencia Que es Mario Rodríguez y Eduardo Horta Entonces tengo que trabajar mucha reacción Ellos ya no necesitamos trabajarles fuerte Sino tenerlos ahora sí que puliditos nada más Estarlos trabajando para que ellos sigan con sus reflejos Sí, sus reflejos que traen ya Ellos después de conmigo pasan con el profesor Huerta Y ya lo que se les ponga No sé partido, tiro a gol Pero diario a diario Es diferente el trabajo del cuerpo técnico ¿Cómo es la personalidad de Mario? Mira, su personalidad de Mario es muy tranquilo dentro del juego Como que te da una tranquilidad La de Eduardo es de más rebelde Más rápido pues O sea, como loquito Pero Mario, son diferentes personalidades Pero muy bien las dos ¿Y cómo ve a Mateos? Que es el talento de segunda división Mira, Juan le ha costado el trabajo aquí Porque es una sorpresa pues Me creó una sorpresa La oportunidad que lo haga Iba trabajando Y esperemos que sea el nuevo portero de Zacatepec Para unas temporadas más adelante Soy entrenador de porteros Mi nombre es Javier Barajas Y llevo al Zacatepec en el alma Pullman de Morelos presentó Mantente conectado a la Unión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo De 7 a.m.m. a 3 pm Información continua Y promociones en Facebook Unión de Morelos Y en Twitter Arroba Unión de Morelos Tu periódico La Unión En constante evolución La Unión El periódico más leído en Morelos ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O, mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito, y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte. Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso, cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Este es nuestro cuerpo A. Lo llevamos un poquito más adelantados porque nos urge saber la dimensión real que va a tener el estadio. Entonces, este lo estamos trabajando de manera muy rápida para poderles terminar lo que va a ser la zona de palcos y para que podamos, obviamente, tener un palco ya listo, terminado al 100% con todos sus acabados. Porque, insisto, sí, nos surge terminar y que podamos apreciar realmente cuál va a ser la dimensión real, 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 real del estadio. Entonces, si te fijas también en el cuerpo C, y ahí vamos ya conformando lo que son los accesos, de que esta es realmente nuestro acceso principal. El estadio es una fuente importante de trabajo también, es lo que platicábamos. Pues sí, es una fuente importante de trabajo y es un detonante de la economía porque 22 mil personas que van a estar aquí comiendo, van a traer a sus familias, vamos a estar, puede haber una actividad económica impresionante y bueno, pues estamos también nosotros trabajando en ello, apoyando todo, todos esos, todas esas actividades económicas, ¿no? Te comentaba también que los accesos, todo lo que son las vialidades, estamos también ya trabajando con la SCT, precisamente en esta semana, estamos consiguiendo ya la reunión con el nuevo delegado y platicar con él para ya empezar a trabajar ahora los accesos y las vialidades aquí a esta zona, no específicamente al estadio, sino a la zona, o sea, porque el detonante va a ser a la zona, ¿no? Presenta Domingo familiar, domingo de fútbol y el día de la devoción El día para guardar se convirtió en el día de los niños Con el calzado bien puesto, la camiseta verde y blanca pegada a la piel y el corazón desbordante por su amor eterno Sus ganas de crecer, de ir a donde llegan los grandes, de disfrutar la madurez de esta pasión, ansiosos pisaban la grama, unos del campo del seguro social de Zacatepec y los mayorcitos la grama del Mariano Matamoros Sabiendo que esa tarde era su tarde, la tarde de los niños Había que hacerla grande y para ellos tenía que enfrentar a un grande En el Mariano Matamoros, los más grandes enfrentaban a los de Coapa A los canarios que con el tiempo se convirtieron en águilas Hoy no Yair, hoy no Correa Hoy no La Escuaga, hoy no Orozco, hoy no Hoy la tarde es de los niños De los Hernández, de los Laguna, de los Ramírez, los Salgado, de los Lira Hoy la tarde, hoy el fin de semana largo, muy largo Hoy la gloria fue por y para los niños Y aunque el fin de semana inició con tragedia, lo culminaríamos con el orgullo muy alto Por ver a los niños, a nuestros niños defender la casa como hombres Desde la foto oficial, los niños presentes y ella, la más pequeña Mientras todos se funden en un mar de ánimo y nervios Sueña como los de la cancha, sueña con ser grande En las gradas, Manuelito junto con su padre, arenga al equipo de la mano de su progenitor No entiende muchas cosas, pero hace lo que ve hacer a su padre Y disfruta el fútbol, las porras Pero más que todo, acompañar a papá Porque sabe bien que esa tarde soleada, era su tarde, la tarde de los niños Que suene el tambor, que se oigan las porras Que no para el canto de los cañeros, de la locura peluda y de la sangre cañera Nuestros niños, si, nuestros niños están dando pasos de hombre Y hoy, el día, la tarde, el fin de semana largo, es de nuestros niños Hacer de manera oficial ante ustedes, ante los medios El tema de la llegada de Adrián Martínez Como director técnico interino al frente del plantel Voy a dar paso a entregarle la sudadera del equipo a Adrián Martínez Y bueno, pues, creo que esto tiene que levantar, sí o sí Y bueno, a darle para adelante El lunes 3 de febrero por la tarde Se dio a conocer que el profesor Guillermo Huerta de Común Acuerdo Con la directiva del Club Zacatepec Dejaba la dirección técnica Asumiendo el cargo, Adrián Martínez Quien ya entrenó la mañana de hoy Con el equipo en las instalaciones del Club Campestre En Xochitlpec, Morelos Estas son sus palabras Bien, me siento a gusto, me siento preparado Este, obviamente Pues con muchas ganas, con muchos deseos Quiero, ya Se me hacía nudo a veces la garganta De tratar de transmitir todo lo que Todo lo que he vivido, todo lo que he Acumulado como profesional Y ahora esta nueva etapa que tuve con Zacatepec Como director deportivo Pues más me crecieron las ganas O el deseo de seguir transmitiendo Que lo hacía con mucho gusto Y la verdad con mucho ímpetu Desde mi puesto anterior Pero bueno, hoy el convivir con el jugador El estar en el campo No, pues no tiene nombre A la afición no me queda más que agradecerle Siempre van a tener mi agradecimiento Porque no hay nada que los obligue a vernos No hay nada que los obligue a seguirnos Y sin embargo están ahí Entonces, esos Pues con qué se los pagamos, ¿no? Ya sé, con resultados Con un equipo emblemático Con un equipo entregado Y que se identifique precisamente con Con ese tipo de afición que tenemos Que es muy buena, ¿no? Y que la afición no nos quede acá y el equipo acá Ni el equipo acá y la afición acá Sino que tengamos un equilibrio en todo, ¿no? Tengamos una buena afición y un buen equipo Yo pretendo darle un giro al equipo Sobre todo en cuestión de confianza Yo te digo, voy a hablar de parados De tácticas y eso Pues sí es importante Que yo lo veo con ellos Dos, tres detalles y se acabó Un equipo que no venía trabajando mal Pero creo que adolecía en la confianza Que adolecía en la En la En el atreverse Entonces eso Lo que le quiero Inyectar en este momento Después lo otro Yo creo que podría venir solo A toda la gente que nos ve A toda la gente que nos sigue A toda la afición de corazón de Zacatepec Y la que no también Los esperamos ahí Van a ver que Que el equipo Si algo va a tener Es vergüenza Y lo vamos a dejar todo en la cancha La fecha aproximada De cuando vamos a poder Inaugurar el estadio Ya me estás preguntando Tú como el gobernador Le digo ¿Para cuándo va a estar? Y me dice Le digo para mayo ¿Cuándo? Le digo para mayo ¿Cuándo? Es que no es lo mismo el 3 Que el 20 y tantos Exactamente Entonces este Pues vamos a dejarlo para Para mayo Para mayo ¿No? Entonces Ya no te voy a decir Como la canción Para abril o para mayo Pero la vamos a dejar para mayo Perfecto Si, si, si En eso lo vamos a dejar Y bueno Créeme que la verdad Si le estamos poniendo Todo nuestro empeño Para tratar de sacar esto Y el equipo le está poniendo Ganas para meterse a la liguilla Y poder venir en mayo aquí Pues si le vamos a pedir Nosotros al equipo Que se unan a nosotros Que se comprometan De igual manera Porque la verdad Es que les vamos a dejar Un estadio Bueno pues tú ya lo viste En la En la maqueta Por supuesto Muchas gracias Por permitirnos entrar aquí No al contrario Es para nosotros Un gusto Que nos visiten Y sobre todo Que también vayan compartiendo Con nosotros El crecimiento De este De este espacio Tan bonito Arquitecto Muchas gracias Por poner su granito De azúcar En el estadio Coruco No pues si Muy contento Como dijo La arquitecta Patti Pues estamos Es un verdadero orgullo Estar participando En esta gran obra Una magnífica obra O sea Lo vamos constatando Aunque no se ha terminado aún Pero es una obra Magnífica En todo lo que guarda En dimensionamiento En lo que va a representar Para todo el estado de Morelos Es una gran Una gran obra No las presionan Apúrenle ya Ya queremos ir al estadio Y nos preguntan mucho Que para cuándo va a estar Y todo eso Pero es algo muy emocionante También les dices Que para mayo Para mayo Todo para mayo Todo para mayo Igual los familiares Los vecinos Que ya ahorita Si ya están viendo Demasiado avance Y pues están muy emocionadas Toda la gente De no nada más De la zona de Zacatepec Sino De todo Morelos Igual De gente de Puebla Igual también Este De cierta manera Pues ya se ha corrido Lo que es La gran noticia Que va a haber Un estadio De primera división Y pues están emocionados Para presentarse Y ver Jugar al Zacatepec Muchas gracias Muchas gracias Por poner su granito de azúcar Les comentaba A todos A todo el equipo De trabajo Todo lo que representa A la gente Por supuesto Que día a día Se levanta temprano Y se asolea aquí Con el Con el solecito De Zacatepec Que no es cualquier cosa También Es otro jugador Más en la cancha Entonces Pues nos despedimos Con esto Muchas gracias Y no se les olvide De tener cada martes A Zacatepec En el alma Zacatepec En el alma Hola que tal amigos Soy Jaime Correa Y aquí para invitarlos A el partido de Mérida El día 8 de febrero Vayan todos Por favor ¡Ganero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!